¡Suscríbete! Contar tus culpas, las disculpas, alcajón Ahora estoy concentrado en el éxito, las lucas, la mansión Y viendo como se pelean por la segunda posición Como quieras llámalo, el instinto nos ganó Y tengo más para vos, esta noche es homalón Bebé esto te encanta, no, empieza la toma dos Voy a arrancarte el pantalón, escuchando post malón ¿Y vos qué mierda te crees? ¿Eh? Pensando que a los pibes nos importa hasta qué comes No me acuerdo ni el nombre de mi primera vez Mira si me voy a poder perseguir por lo que haces A mí no me escuchan ni veinte, a vos no te escuchan ni tres Lo único diferente es que sé dónde están mis pies Mirió al verte presumiendo un talento que no tenés Triste por la falta del recibimiento que no te mereces Lo gracioso es que esto que digo se aplica a más de diez Que van por ahí de jefe sin saber ni cómo es Que se creen que por ser chico yo no sé ni cómo es Les termino cerrando el pico como a la de 26 Son fakes, 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 fakes Todos son fakes, 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 fakes No me mires ahí Fakes, 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 fakes Creo que hasta yo soy un Fakes, 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 fakes Estoy jugando al shenga con expectativas Cansado de retirar siempre las fichas de arriba Voy a atacar la base no importa lo que vos pidas No sé si me molesta el daño a la minoría No sé si tus labios son sueños o sonrían Mi conciencia dormida A pesar del ruido no cuenta los recorridos Si fue en camino de hormigas Quiero pan, no me conformo con migas Pero no me vas a vermear el plato donde comía No paro hasta ser el apartamento más alto No quiero que nadie use de suelo el cielo bajo el que yo viva Masterchef en gastronomía La venganza quemó aunque le supo fría Porque se suponía que había sol Pero adentro no tronó y llovía Entre nos yo veía que el trono no se compartía Y sabiendo que Cronos no retrocedería Sabía que el resto cedería Entonces aunque me destroce debía Ponerle un top a ese roce de vías Hablarle al astrónomo del núcleo y no se entenderías A mí y a lo que mis voces decían Hoy los demonios salen a cazar Hoy los demonios salen a cazar Yo no dejo a mi odio a mano del azar Si no me va a mamá se levanta en tu casa Hoy los demonios salen a cazar Yo no dejo a mi odio a mano del azar A mano que haremos el monopolio de este gran bazar Si no somos los más elegantes de tu casa Las cartas en la mesa Tu white card en mi pieza Abriendo una lata que pesa Que deje sorpresa pa' que me comparta Hay parcas y presas Me trata de César Con cara resaca me besa Y dice que la abuela que el ritmo lo parta Tengo un paro interesado atomizándome Escucha su fuego hablando que estamos pisando Los ignoro de una y sigo alcoholizándome No me vieron hasta que los estaba clipsando Y que empiezan a haber shortes revisándome Pero las letras y mis hermanos son mis santos Así que mucha suerte requisándome Que yo me lo devuelve si me falo ¿Qué andas bro aquí? Estoy terminando de editar los temas Está quedando resarpado Después te mando Escucha, sale eso y al final Paso, si está lloviendo horrible Fuera, no sé si estoy para lugares Y que habíamos dicho Pero si te pinta era tomar unas chelas A lo largo de siempre Estoy, avísame Dale Sabel No te mueven un rato No, boludo Viste como vino vestida No sé si estoy loco Cuando camina me mira Y dejo que esos ojos me maten Sin buscar ayuda Son los más brillantes de este teatro Sin lugar a duda Junto con las uñas La culpa ya la comimos Tiene más clase descalza Que tu puta de taco fino Pero a nadie le importe Si esa beba está conmigo Y si a vos tontos te importa Una pena está jodido La voy a enloquecer Por más trabajo que dé Ella no baila El mundo gira bajo sus pies Ella no cambia Está increíble siempre que la ves En su corazón solo rabia Culpa su última vez Empeño en su caminar no pone Sabe que la mitad No le llega ni a los talones Cada paso que da A mí me suman razones Para intentar ser lo mejor De sus vacaciones Sus pretendientes me la comen Y no van a hacer que le tiemblen Así piernas y abdomen No van a saber qué decir Cuando vean sus dones Y ella sienta también en mí Como en sus pulmones ¿Cómo estás? Te resumo mis intenciones O te doy mil vueltas Como todos esos perdedores Yo también me sé La vez vendrán tiempos mejores Pero hoy es hoy Y mañana pues como soy Capaz te ignores Obvio que quiero casas, viajes y mucho derroche Pero si pensás que lo hago sin pasión Ya ni me escuches Mi mejor improvisación Decir mamá en el coche Y mi mejor canción La perdí limpiándonos una noche Hago sándwiches a esos metiches No hay caché Pero sí guachas y guachos Que escucharán todos mis berrinches No hay café Pero hay cero sueño Y me sobra ser de mixtapes Se puso en racha El nombre chico del afiche Estamos grandes Pa' decirme Que la bocha no se mancha Pero estoy limpiando la cancha Sin tratarla de bitches Críticas ahora mis dichos Son mis fachapanchos Y la parto hasta con música Para boliches Y si mi music pa' boliche Pega antes que mis barras Lo sigo prefiriendo A ocho horas de algo que odio Si me decís que vos no No te creo ni un poco A la cara se la suda Y después se traicionan por el podio Por Dios ¿Por qué tanto odio? Volvió El demonio a su monopolio Podría llevarte el premio Pero hoy no Mañana si querés te enseño Pero hoy no Me odio y no me pidas que lo intente Tengo dos opciones Pa' ser feliz para siempre La primera es pegarla La segunda es tenerte Y solo me queda clavarlas Porque acabo de perderte Estoy atándome a la cama mamá Pa' no ir a buscarte Sé que es inútil repetirte Lo que ya escuchaste Que te amo Que te extraño Que perdón por lastimarte Que estos baños No sirven pa' lavar Tu olor de mi carne Un disco editándose Con frases que te grabe al pedo Y un tipo gritándome Cada vez que miro al espejo Te invito a tocar mi piel No es el mismo pellejo En el pico de la pirámide Dando mi alma al viejo Tu metida de pata Las mías Tenerte a gatas Encima Ni plata Ni firma Dame a esa flaca Por vida Y juro basta No pidas Que me vayas No sigas Odiosa cama vacía Extraño el drama Y tu risa Mamá me mira ¿Qué onda esa cara caída? Odio ignorarla Sabía Pero las charlas me asfixian Espero poder ver Cómo me sana tu herida Por ahora sigo esperando A ver si llama algún día Sigo rapeando gratis a pesar del nivel Sin poder pensar en vos Sin antes pensar en él Sigo tocando esas fotos Como si fueran piel Los diez abrazos Un golpe no hubiera sido más cruel Veo personas del pasado Unas malas Unas bien Veo intentos de casado Nadie sabe ser fiel Veo pasar los años Y seguís estando de diez Veo que me hacen daño Y las mismas cosas que ayer Y no sé si estoy enganchado En cumplir este papel Adicto a tu colmena Pero asqueado de la miel Si estamos llegando por fin al final de este riel No solo otro capítulo en el que toca perder Cuando escribo soy yo sin mi lápiz San Miguel Pero eso no hace aparecer tu plato en este mantel Vámonos a una isla sin lujos y sin cel Que prefiero tu compañía A todo este cartel Que suba otro y lo haga como yo lo hago Me gustaría ofrecerte gala, dama en otros lados Lo vi fiestas, viajes, mamá, todo pago Pero solo mi cama Atrás la gira con los vagos Tu tanga combina con mis ojos colorados Tu falda desfila y ya me siento coronado Casi se me olvida que yo soy solo otro clavo Cuando te veo dormida con los miedos destapados Me acuerdo bien quienes confiaban cuando Johnny a palos Tirando free sin conectarlas con un Johnny en mano Y ahora estoy pegado al beat cualquier de Johnny Bravo Gil está allí, duele banda aunque no son disparos Y agradezco para siempre que sean mis hermanos Que son los únicos que importan El público lo amo pero es corta No me quieren a mí, es a lo que suelta mi boca Y tendrán que vestir mi bota pa' entenderlo claro El que te dice socio te mataría por guita Te cambiaría por ocio a la primera cita Te pierden el aprecio a precio de gomitas Primo todo negocio que te da te quita El que te dice socio te mataría por guita Te cambiaría por ocio a la primera cita Te pierden el aprecio a precio de gomitas Primo todo negocio que te da te quita Con las lecciones de la vida vi que hermano es un apodo delicado Ya perdí a mil que dijeron que estaban de mi lado Como sigo así me ven antes de tiempo retirado En el VIP más solo en un rincón enemistado Con el mundo y contigo, con el sueño y conmigo Con la utópica idea de lo que pudo haber sido Y sueno bajo como un luchador de judo vencido Y no sé tal vez ese fue siempre su cometido Mordiese fruto vencido y lo volvería a ser Quien va a jugarme por buscar tu piel producto del frío Pero ya no quiero hacerlo más Amor no unidad Existe un gran abismo entre gusto y conformidad Además no puedo evitar sentirme incompleto Si conecto contigo pero no como con mi rap Sé que vas a salir corriendo cuando vea lo que escribo Metido en mi cuarto y su comodidad Clavándola perfecto pero unos modales de susto Cargando una falta de afecto que yo mismo me busco Te sorprende mi dialecto y eso cae más oculto La bala pierde tamaño en el trayecto hasta el punto Estoy tomando vino de la copa de la Ouija Y el único muerto que vino es mi yo de botija Dice que es su destino que cuide bien lo que elija Le dije también es mío Gil dejame que dirija La puerta está cerrada pero hay luz en las rendijas Hay que tirar la patada la dejaste sin manijas No hagas más cosas raras estoy harto de que finjas Me pedís que no me vaya mientras me haces las valijas Que eres la verdad sucia una mentira prolija Si me muestro frío perdóname no te aflijas Pero ya tiene el nombre grabado esta trucha sortija Y sé que no podes mentir mientras que me chupas la pija No soy lo que esperabas pa' por mucho que me exija Es que amo el rap igual de lo que amaría mi hija No puedo cortar y tan, no soy una lagartija Y si no encuentro pasar menos que esa yo te cao lo mismo Si volvieran a hacer, sé que lo volvería a hacer Así que si me querés cambiar más no va a ser Podemos amarnos y darnos placer Solo no me hagas pretender que podés marcharte con él Yo también con otra mujer Cada vez temprano nos vamos a ver Y va a volver a pasarnos lo mismo otra vez Salí de la cueva con mis lobos entre dientes Logros que no se ven pero que sí que son gigantes Los jugadores callan y los loros rependientes Si vas a arrepentir te lo hubieras pensado antes Tengo amigos sanos y otros drogodependientes Si no seas prejuicioso que la tuvieron picante Le saben dar al beat fino cual robo dependiente Y con pupilas dilatadas pueden dar clases de arte Aún no manejo un Mercedes Ni tengo la edad legal pa' hacerlo Pero si tengo la letra a mi merced Mi talento me precede Pero me cede sobra que hace falta también suerte O el mili tendría tres afuera Llueve Pero igual salen a vender No lo quieren hacer Solo sucede ¿Para qué pretender? No soy un Oji Ni vos Gil por Dauphin Y sos un NW Son las tres o las nueve Yo qué sé Tal vez las seis No puedo dejar de ver estas paredes Quise contar ovejas Y solo pude encontrar tus quejas Lo merezco Sé que todavía te duele ¿A qué querés que juegue? Si acá no hay tiempo pa' perder Amigos rondando los veinte Pensando en la muerte Tan jóvenes, tan fuertes Talones en los puentes Lo vi, no me lo cuentes Los niños ya no son tan inocentes No digas que es triste Ya saben que sí Como vos rezándole a un Dios Que sabes bien que no existe Eso no es para mí Yo solo le rezo al ring Y le pido deseos a los beatmakers Aprendí más de los pibes Que de los docentes Bueno, eso depende de quien te lo cuente Pasé con un cuaderno en todas las materias Sin llevarme nada ni a diciembre Con hambre de mundo Esperando al timbre No me malinterpreten El estudio es importante Entre tantos ignorantes Hacen falta inteligentes Pero de nada sirven Once, doce, siempre Si en la vida real No tenés ni dos dedos de frente Empecé con Marshall, Nash, violadores y 50 Cuando todavía le daba el crash Al medal y al Vice City Ni entendía lo que decían Pero sonaban tan bien ¿Quién mierda me diría Que yo iba a sonar tan bien?